Nos encontramos en esta mañana aquí en el Hogar del Niño, que como ya hemos anunciado, es tan de festejo, tenemos un mes para festejar 60 años, que no es poco. Bueno, cuéntenos un poco cómo arrancan este mes, qué actividades se van a realizar para obviamente poder festejar. Muy buenos días. Buenos días a ustedes, audiencia, Eli. Gracias por estar siempre tan cerquita a nuestro. Y sí, estamos más que felices porque nuestro querido hogar cumple 60 años. El 13 de agosto es la fecha de su cumpleaños, pero como todos saben que es el día de las elecciones, tuvimos que adelantar un poco el cronograma de eventos que vamos a hacer. Así que, bueno, trabajando mucho día a día, se comienza este día, este sábado, 5 de agosto, con una pintada, como a las quinceañeras se les pinta la calle. Nosotros a nuestro querido hogar le vamos a pintar nuestro frente. Invitamos a toda la comunidad que quiera pasar de las 14 hasta las 16 y 30, vamos a estar pintando y que pueda venir y plasmar su mano, pintar una letra. Bueno, acá vamos a estar con los chicos y, como yo siempre digo, el hogar es de todos. Hoy nos toca a nosotros estar enfrente de esta hermosa institución que tanto nos ha dado a cada uno de nosotros y nos da. Y, bueno, queremos homenajearla, queremos pasarla lo mejor posible. Eso es este sábado, de las 2, de las 14 hasta las 16 y 30. Después tenemos la parte protocolar, donde Inés y otro equipo se encargaron de la placa, un descubrimiento de placa, donde queremos de alguna manera hacer una distinción justamente a la abuela de Andrés, que fue fundadora, y son las cosas de la vida que hoy Andrés está también siendo parte de esta institución. Así que también tenemos una parte protocolar, a Jorge Caramánico, que es el único presidente vivo que estuvo y está acompañándonos a cada momento. Y, bueno, después compartir con la comunidad, estamos de festejos, que venga, que comparta, charlar, pasar un momento agradable con todo quien quiera sumarse, porque para nosotros es muy importante el acompañamiento de la comunidad. Ustedes lo saben que soy muy reiterativa en eso, pero es muy valioso el aporte y es una caricia al alma que alguien que pueda acercarse el sábado esté con nosotros. Y después tenemos la misa del día del cumpleaños, el 13 de agosto, tenemos la misa. ¿Si querés contar, Ana? Bueno, obviamente están todos invitados a las 19 horas en la parroquia San Pablo. Y, bueno, ojalá nos puedan acompañar todos. Y después de eso vamos a hacer una celebración muy íntima dentro del hogar, para lo que es el personal, la comisión, y tal vez este tránsito, y tal vez este parte de nuestra familia. Vamos a comer unas pizzas acá, obviamente con los chicos, el domingo a la noche, acá dentro del hogar, para terminar de festejar el cumpleaños ese día. Y después tenemos, queríamos darnos la posibilidad de hacer una especie de reunión, un almuerzo para poder estar nosotros sentados y celebrar también el cumpleaños. Vamos a hacer el domingo 27 de agosto, en las instalaciones de Yaday, y gracias a la ayuda de Claudio Tapia y Silvina Scacheri, ellos nos brindaron la posibilidad de que podamos estar sentados y ellos nos van a hacer un almuerzo. Lamentablemente, somos muchos de comisión, con mucha familia, muchos amigos, casi no quedan entradas para vender a la comunidad, así que es medio como una celebración también íntima. Pero bueno, si Dios quiere más adelante, tal vez podamos hacer un evento más grande para poder invitar a toda la comunidad. Pero así terminaríamos lo que serían las celebraciones del cumpleaños 60 del hogar. Y en medio de todo esto tenemos el Día del Niño, que también se está terminando de ultimar detalles de cómo vamos a festejar ese fin de semana que cae 19 y 20. Bueno, porque nosotros siempre lo que hacemos es festejamos el Día del Niño, el sábado anterior al Día del Niño, porque el mismo domingo siempre están invitados a muchos eventos. Así que bueno, así es todo agosto para nosotros. Tienen un agosto movidito y me gusta esto, ¿no? Que van a tener la oportunidad de estar sentados, tranquilos, no trabajando a full como están siempre, y también de poder disfrutar de estos 60 años y de lo que han logrado hasta hoy. Realmente, si se ponen a pensar o a recorrer un poco en la historia, debe haber muchos recuerdos, muchas situaciones en las que tuvieron que enfrentarlas, que tuvieron que salir adelante, que tuvieron que ponerle el pecho. Y la verdad que también se merecen esto, ¿no? De sentarse, festejar, tal vez recordar juntos todo lo que han vivido y bueno, que por una vez sean ustedes los servidos. Bueno, mirá, yo ya soy de lágrimas fácil, ustedes saben y sigo, ayer estamos trabajando, se ha hecho una subcomisión de festejos y todos los días nos reunimos un ratito para ultimar detalle y que todo, seguramente vamos a tener un error y pedimos las disculpas, pero todo lo hacemos con compromiso y con amor. Y ayer justamente me puse a mirar la primera acta, donde fui electa hace 10 años como presidenta, y Ana me acompaña, por ejemplo, desde ese momento. O sea que juntas venimos paleando. También Mirta, Teresita, Claudia, Romina y Coqui son las que están desde aquel momento. Después se sumaron gente nueva, algunos se fueron, otros llegaron. Y la verdad que mi cabeza no deja de pensar hace un montón de días todo lo que uno ha pasado. Y la verdad que nos merecemos, por eso yo le agradezco tanto a Claudio y a Silvina, que hace mucho tiempo me lo dijeron, en un encuentro que tuvimos, me dijo, bueno, nosotros queremos hacer algo para ustedes. No hay nada que agradecer, porque uno cuando se acerca a la institución se acerca con la convicción de ayudar al otro. Pero bueno, yo les dije, ustedes necesitan sentarse y disfrutar. Por eso es tan valioso que podamos estar con nuestra familia, con nuestros amigos, con los chicos, y bueno, y pasar un momento agradable. Y sí, muchos recuerdos se vienen, como te digo, muchos recuerdos lindos, otros no tan lindos, pero siempre juntos. Y con diferencias, porque somos muchos, somos 22, y ustedes no crean que no tenemos diferencia entre nosotros, en opiniones, pero acá siempre se acata la mayoría, siempre hay un diálogo, esto es una casa donde todos los días se presenta un problema, donde todos los días hay que buscar una solución, donde tenemos la responsabilidad de que cada niño que ingrese acá adentro tenga la seguridad de sus derechos. Y bueno, ¿sabés qué nos lleva? Es el corazón, el amor de decir, bueno, trabajamos para eso, hacemos que el hogar esté lindo, que estén las cuentas todas, Inés es la tesorera, todas saldadas, todas bien, y transparente. Y acá no venimos a buscar otra cosa que una entrega de amor. Acá se trabaja ad honor en los 22 miembros que somos, trabajamos ad honor con un compromiso, que bueno, Dios nos marcó, cada uno tiene una misión en esta vida, nuestra misión será esta, la de entrega. Y nada, agradeciendo, como yo siempre, digo a todos, a toda la comunidad que nos apuntala, nos guía, nos ayuda, nos acompaña, a ustedes los medios, que todo lo que hacemos está a la vista, a los chicos que son tan integrados por la comunidad, que cada uno tiene su espacio y su lugar. Entonces, sí, son momentos de quienes ya no están, de quienes ya han formado, han pensado en esto, y bueno, hoy nos toca la responsabilidad de continuarlo y de hacerlo mejor de nosotros. Bueno, quiero que nos reiteren entonces las actividades de este sábado, para que todos, obviamente, puedan asistir y ser parte también de este festejo. Bueno, este sábado entonces, de 14 a 16.30, vamos a estar en la calle, vamos a cortar la calle, vamos a hacer la pintada, va a ser abierta a toda la comunidad, todo el que quiera venir para dar su pincelada o participar, y después a las 17, ingresamos acá a la parte del comedor del hogar, y vamos a tener un descubrimiento de placa. Eso va a ser más el acto protocolar, y bueno, algunos reconocimientos y demás. Esas son las actividades del sábado. Y tenemos una misa, que recordemos cuándo es y a qué hora. La misa es el día 13 de agosto, a las 19 horas, en Parroquia San Pablo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.